Y bueno, en el día de ayer e incluso durante la jornada de hoy se dieron algunos problemas en el suministro de agua en distintos puntos de la provincia. Si bien desde la empresa Zamep señalaron que se estaba restableciendo el servicio, hay algunas zonas afectadas. Vamos a hablar en particular de la situación en Margarita Belén que viene teniendo ya algunos problemas hace tiempo. Bueno, la verdad que Margarita Belén en los últimos tiempos ha mejorado sustancialmente el abastecimiento de agua potable. Eso tiene que ver con la inyección de mayor caudal a través del acueducto del interior que también favoreció toda la cisterna norte. Y eso en consecuencia llega a Margarita Belén y a Colonia Benítez. Ahora hay una situación circunstancial que tiene que ver con la rotura de caños en la jornada de ayer, lo cual ha afectado ayer el servicio de agua potable a la localidad. En el día de hoy se ha restablecido parcialmente. Parcialmente. Parcialmente porque toda la provincia tuvo en virtud de, o gran parte de la provincia, digo, del acueducto que va al interior también, se vio afectado, con lo cual el proceso de, digamos, regularización es lento. Paulatino. Es paulatino. Así que, pero de todas maneras, recién me comuniqué con el jefe de Zamep, de Margarita Belén. Tenemos agua potable en este momento, no en el caudal que, digamos, es normal para nuestra localidad. ¿Hay que hacer un uso racional, cree usted, por el momento? Exactamente. Por eso ya en la jornada de ayer se avisó en redes sociales, en radios locales, que la utilización sea racional, justamente porque no estamos en el caudal normal. De todas maneras, también contarles que nosotros venimos trabajando con ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Justamente ayer tuvimos una buena noticia que tiene que ver con la aprobación y licitación de una obra importantísima para nuestra localidad, que tiene que ver con la ampliación y refuncionalización de nuestra planta de agua. ¿Esto qué significará para ustedes? Esto significa que vamos a tener mayor caudal, porque esa planta de agua potable histórica de Margarita Belén nunca fue ampliada. Sí, se transformó, esa planta potabilizadora se transformó hace aproximadamente 8 años atrás, con el acueducto Margarita Belén y Colonia Benítez, se transformó en un esquema, digamos, de reserva y distribución de agua, pero no se amplió. Nosotros gestionamos, hace 2 años venimos gestionando ante el organismo nacional ENOSA, y ahora recibimos esta buena noticia que, como sabrán, ENOSA tuvo cambios también, el gobierno nacional, bueno, todas las circunstancias que se vive a nivel nacional. Ayer pude comunicarme particularmente con gente de ENOSA, el subadministrador que está a cargo del ente, que es Néstor Álvarez, y también a través de algunas gestiones que encaramos ahí con el gobierno nacional, y eso ya se va a licitar, lo cual es algo excepcional en este contexto, donde sabemos que no se están licitando nuevas obras, pero bueno, eso es una buena noticia, y que en los próximos meses se va a poder concretar esta obra, que va a significar, con el acueducto y con el segundo acueducto del interior, va a significar en el tiempo que viene, una solución a los problemas que todos los veranos, fundamentalmente, nos tocaba afrontar.